hola qué tal espero que estéis teniendo un excelente fin de semana muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais es increíble es maravilloso vamos a escuchar a Natalia Jiménez que me habéis pedido vamos a escuchar una versión bueno vamos a escuchar creo en mí que es un temazo pero espectacular una creación increíble es un es yo creo que de los mejores temas que que podréis escuchar en la vida pero esta vez vamos a escuchar la versión antología 20 años con el oficial vídeo así que vamos allá ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más me han clavado en la pared contra la espada he perdido hasta las ganas de llorar pero estoy de vuelta estoy de pie y bien alerta eso del cielo a la izquierda no me va creo 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 en mí creo 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 en mí espectacular no esperaba menos no esperaba menos tengo los pelos de punta desde que comenzó es una canción que creo que nos identifica no me asustan los misiles ni las balas tanta guerra me dio alas de metal vuelo libre sobrevuelo las granadas por el suelo no me arrastran nunca más ya no estoy de vuelta estoy de pie y bien alerta eso del cielo a la izquierda no me va creo 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 en mí todos somos tan desiguales únicos originales si no te gusta a mí me da igual de lo peor pasado y lo mejor es tan por llegar totalmente los pelos de punta tengo creo 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 en mí creo 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 en mí versión espectacular yo creo yo creo en mí en mí versión espectacular una versión es o sea la original es increíble la original podéis pasar horas escuchándola horas dedicándotela a ti horas horas diciéndote que esa es tu canción que ese es digamos identificarte porque bueno muchas personas se pueden identificar una canción que tenéis que dedicarte a ti mismo siempre día 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 y esta versión espectacular antología 20 años una versión que hizo espectacular natalia jiménez y no esperaba de menos porque sé que es una artistasa una artista pero pero grande con unos tonos espectaculares y que esta canción y que esta canción nos llena de tanto nos o sea por lo menos a mí me hace sentir tan bien y la puedo escuchar y sentirme mejor porque es un tema creo en mí es una canción con tanto poder con tanta magia saben y yo espero que se dediquen siempre esta canción es cada uno de ustedes porque tienen que creer en ustedes y saber que son y que valen así que muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais siempre creo en mí creo en ustedes creo en este canal y estoy agradecido siempre desde que comencé con este canal ha sido muy bonito muy espectacular todo el apoyo que me habéis dado y para mí es más que hermoso así que bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima y